Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en el estado de Morelos. Vamos a informar sobre la seguridad pública en el estado, ese va a ser el primer tema. También se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso. Que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos.